Los peregrinos salieron desde muy temprano. El punto de concentración fue el ex convento de San Miguel Arcángel, en el centro de la ciudad de Xmiquilpan, hacia San Juan de los Lagos Jalisco, donde recorrerán más de 400 kilómetros en dos ruedas, impulsados con los pies, el espíritu y el corazón, para cumplir su promesa o manda. En la edición 2023, la presidenta municipal de Xmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, acompañará a los peregrinos, así como lo ha hecho en otros años. Es una introspección a nuestro interior para vencer los retos que representa la vida espiritual. Nuestra fe y esperanza está en la búsqueda de un mejor futuro para todos los Xmiquilpenses, dijo antes de salir hacia el noreste de México. Además, resaltó, no vamos a descuidar la administración pública, estaremos al pendiente de todas las áreas del gobierno municipal, sesionaremos por reuniones vía Zoom para que todo marche bien. La ruta durará tres días y recorrerán cuatro estados de la República Mexicana, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, para llegar finalmente a Jalisco, donde los feligreses han preparado un convite para todos los peregrinos y público en general. Mujeres, hombres y niños se han preparado por meses para enfrentar este reto que implica un desgaste en todo el cuerpo, al pedalear por más de 50 horas continuas. Según los organizadores, se realizarán paradas en diferentes puntos del trayecto para desayunar, comer, cenar y descansar. En Huichapan, Querétaro y Silao, Guanajuato, donde se encuentran el Cerro del Cubilete, ahí se erigió una estatua monumental a Cristo Rey. La llegada a San Juan de los Lagos se tiene planeado sea el día jueves 12 de octubre, donde el comité organizador ha preparado un festejo, como lo hacen en las comunidades de Izmiquilpan, que incluye fuegos artificiales, baile popular y una convivencia familiar. El contingente de peregrinos hacia San Juan de los Lagos van resguardados por patrullas del Mando Coordinado de Seguridad Pública de Izmiquilpan, así como elementos de protección civil, quienes atenderán las emergencias médicas que se presenten durante el trayecto. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.